Autocracia Un símbolo Un nuevo régimen ha nacido Llegará a unos límites aterradores ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerle ¿Qué tienes? ¿Qué hacer? ¿Qué? Me gustaría ser su guardaespaldas Lo siento, Rainer, pero creo que esto se te está yendo de las manos O sea que vosotros sois los fachas de la ola, ¿no? ¡Ding! La ola ¿Creías que no se podría repetir?